Kevin, Caldas, el historiador, Alex King Como quisiera ser más que tu amigo, como quisiera quedarme contigo Como quisiera ser yo, el que te quita la ropa baby La otra noche te besé, te besé, pero fue un sueño Necesito que esta vez me beses, me beses, pero despierto La otra noche te besé, te besé, pero fue un sueño Necesito que esta vez me beses, me beses, pero despierto Estoy cansado de desearte, de desearte bebé Estoy cansado de tus besos en la mejilla, quiero comer Dime por qué no te entregas, si yo sé que tú sientes lo mismo Dime que te detiene, que no te quedas conmigo La otra noche te besé, te besé, pero fue un sueño Necesito que esta vez me beses, me beses, pero despierto La otra noche te besé, te besé, pero fue un sueño Necesito que esta vez me beses, pero despierto Estoy cansado de desearte, de desearte bebé Estoy cansado de tus besos en las mejillas, quiero comerte Me imagino tu piel, tu labio sabor a miel Ese secreto de victoria, te salgo conmigo Y pongo a Dios como testigo Como quisiera ser más que tu amigo Como quisiera quedarme contigo Como quisiera ser yo, el que te quita en la ropa, baby La otra noche te besé, te besé, pero fue un sueño Necesito que esta vez me beses, me beses, pero despierto La otra noche te besé, te besé, pero fue un sueño Necesito que esta vez me beses, me beses, pero despierto Estoy cansado de desearte, de desearte bebé Estoy cansado de tus besos en las mejillas, quiero comerte Oye, a la esquina, dime lo que vi, dímelo el design Estamos gozando saboroso La otra noche te besé, te besé Quiero hacerte sentir lo que anoche viví La otra noche te besé, te besé Es una fantasía, como hacerte mía La otra noche te besé, te besé La otra noche te quité la ropa, besándote La otra noche te besé, te besé Pero, pero fue un sueño